Es una cosa que es preciosa, que hace José Luis Turronero, que ha llevado José Luis Turronero, hace una fiesta todos los años, para todas las ONP, o sea, las ONP, de Lidio Brite, y vamos un montón, un montón de... ¿Las venido con Alegrón en el entrenador? Sí, lo llevo con Alegrón. ¿Y no te ha contado, no te ha contado cómo ha sido todo el tiempo? Porque a él los arroces a veces les va a cumplir un problema. Bueno, esta semana nos hemos llevado un alegrón. Sí. Porque había tenido hoy una discutilla con... un malentendido, creo yo, con Perfino Bosne, y ya se han arreglado. Me gustaría ponerse en el momento. ¿Puede ser? Vamos a verlo.